Después de que en cada audiencia de Joaquín, el Chapo, Guzmán, su esposa Emma Coronel había estado al pie del cañón junto al narcotraficante, en una entrevista a la joven de 29 años dio a entender que en algún momento no podría asistir a todas sus audiencias y ese día ya llegó, ya que se reveló que el pasado 17 de diciembre no se presentó en la corte para seguir de cerca el proceso legal de su esposo. Según la periodista Emily Palmer, la esposa del Chapo no se presentó al juicio de su esposo a pesar de que le fue reservado un lugar especial por elementos de los US Palmer aseguró que el propio abogado de Guzmán Loera le dijo que Emma Coronel no estaría en la audiencia debido a que tomaría una semana de vacaciones como parte de las fiestas navideñas. Y es que en días pasados, la periodista Nelsi Carrillo reveló que en un afán de despejarse del juicio de su esposo, Coronel asistió a la pelea de Saul, el Canelo, Álvarez en el Madison Square Garden de Nueva York, e incluso varios fans de ella se tomaron selfies saliendo del lugar. Gracias por ver el video.